¡Siente cómo vibra, güey! Echarse una vieja aquí, a ver, ser la merma. ¿Qué quiere? ¿Sabes qué? La neta te presionamos muy gacho. Y tú hiciste lo correcto, Cassius. Le dijiste la verdad a la directora. Pasaste la prueba. Te mostraste ser uno de los fantásticos. ¡Eres uno de nosotros! Por eso venimos a pedirte que seas parte del equipo de fútbol. No entiendo. ¡Fumar, güey! Para más gente de paz. ¡Nosotros! ¡Mi rey! Deberíamos echarle cloro. ¡A ver, se me quita esa muestra! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No está! ¡No, no, no, cacho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal? Definitivamente. Mauricio tiene otra. ¿Mauricio y Miss Miranda? Mauricio se está acostando con la profesora Miranda. Eres un artista de la manipulación. No te estoy manipulando, Miranda. Está bien, sí, te vine a buscar. Pero cuando llegué ya la puerta estaba abierta y toda la casa estaba desordenada. Casi me muero porque pensé que te había pasado algo. No tiene lógica lo que me estás diciendo porque está la computadora y está todo lo que estaba aquí antes. Fíjate. Mira, aquí está también mi reloj. Miranda, por favor. ¿Tú crees que yo soy capaz de hacerte esto? Yo no sé de lo que eres capaz. Porque yo no te conozco. En cambio, siento que te conozco de toda la vida. Me sé de memoria tu cuerpo. Como si mi mente hubiese fotografiado cada centímetro de ti. Y cierro mis párpados. Y apareces ahí detrás. Sonriendo. Siento el olor de tu cabello. ¿Y tus labios qué? ¿Miranda? ¿Qué pasó aquí? No lo puedo creer. En mi casa no pudiste entrar, pero aquí sí, ¿no? Te estamos haciendo un favor. Eso te pasa por soplón. ¡Gracias! ¿Quién es? ¡As! ¡As! ¡Tierra! ¡Paga! ¡Paga la amistad! ¡No dinero! ¡No dinero! ¡As! ¿Estás bien? ¿Quién? ¿Quién te hizo esto? ¿Estás bien? ¿Ah? Tienen que creerme. Todo esto es un malentendido. ¿Cómo? ¿También fue a tu casa y te hizo esto? Sí. Intentó forzar la puerta de mi casa para entrar y robarse un trofeo, pero no pudo porque lo sorprendí. ¿Un trofeo? Sí. Intentó robármelo para ganar una apuesta de la sociedad que tienen estos niños del Cervantes. ¿Tú hiciste eso, Mauricio? Sí, pero te lo dejé pasar, Mauricio. Porque me dijiste, me juraste más bien, que jamás harías algo parecido. ¿Esta vez qué te pidieron, eh? ¿Cuál fue la apuesta? Me enteré que ahí el cabrón hizo una apuesta, una foto tuya desnuda. Y se le iba a mostrar a todo el equipo de fútbol, entiéndeme. ¿La foto? ¿Viniste a esta casa a buscar la foto? ¡Quietito desgraciado! ¡Viniste a esta casa a buscar esta casa! Miranda, cálmate. ¿No le puedes pegar a un menor de edad que además es tu alumno? ¿No ves que este niño si quiere te puede mandar? ¡Yo no soy ningún niño! Y jamás haría algo que perjudique a mis Miranda. No sé, ya hiciste demasiado. Y lárgate de mi casa en este instante. ¡Lárgate si no quieres que llame la policía en este instante! ¡No me confío! ¿No me llevaron nada? ¿El dinero está aquí? ¿Qué es que ellos quieren, Sheila? Yo les había llamado. No son ni varios. No sé qué querían, papá. Écoute, cutcats, eran blancos. Regarde-me, blancos o latinos, ¿eh? ¡No me dejaron nada, papá. ¡No me dejaron nada, papá. Se me escaparon. No sé, todo fue rápido. ¿Pero qué te has dado cuenta de usar el pistolet? ¡Ya te dije! Todo fue rápido. ¡Leave-me alone! ¡I want to go to sleep! ¡No me asisto! ¡Dite buzón! ¡Auricio! ¿Qué te pasa? Estás desatado. Una cosa es ser un adolescente y otra cosa un delincuente. Yo no he cometido ningún delito, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Qué tal si tu mamá se enterara de esto? Mi mamá no tiene nada que ver aquí. Esto no es el Cervantes. Es mi vida privada, ¿ok? ¿Privada? ¿Acaso tú respetas la vida privada ajena? ¿Fueste capaz de decirle a Miranda que un hombre vino a buscarme al Cervantes? Estás jugando tu futuro. ¿Qué te pasa? ¿Estás en drogas o qué? Porque si es eso, yo te puedo ayudar. ¡Ay, ya basta! Sí, no te la hagas del psicólogo conmigo. Tú no conoces nada de mi vida. Está bien. Si no quieres hablar, muy bien. Pero el lunes tú y yo vamos a hablar con la directora. Si te quieres hundir, allá tú. Pero no voy a permitir que lastimes nadie con tus actitudes. Y mucho menos a Miranda. Bueno, ¿pueden por favor ya dejar de discutir los dos? Sí, Mauricio ya se iba. El lunes vamos a tomar una decisión. No, no le hicieron daño. Pero entraron a su casa y se la destruyeron por completo. Billy, tú tienes que hacer algo para detener a Oliver y a esos hombres. Sí. Gracias, bro. ¡Hey! ¿Estás tan perdido como yo? Ven. Esto era lo que me faltaba. ¿Será que ahora me puede pasar algo peor? Hola, Jessy. Dejaste tu computadora en mi casa. Sí, yo sé. La busco esta noche. Encontré una foto de la profesora Miranda completamente desnuda. ¡Gracias! ¡Gracias!